Pagar con contactless acercando tu celu, está zarpado. Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele. Eh, Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla? Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco. Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a BancoGalicia.com Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrigo las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. BOE es la primera red de estaciones de servicio low cost del país. Y nació en Junín. BOE es energía accesible. Energía posible. Energía de calidad. Pasá por BOE, en Avenida San Martín y General Paz. Y cargá combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.boyconenergia.com Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un director, actor, autor, docente y en sus comienzos también titiritero. A los 10 años fundó el Club Floresta Juniors. Luego se recibió de maestro en el normal Mariano Acosta. Fue maestro de primaria y profesor de secundaria. Estudió teatro con Maruja Gil Quesada y Carlos Gandolfo. Integró el Club de Titiriteros de Mané, Bernardo y Sara Bianchi. Estuvo a cargo de la puesta de numerosas obras infantiles. En los 70 formó parte del elenco de Orquesta de Señoritas y a partir de 1980 comenzó a focalizarse en la dirección teatral, tarea que realiza hasta el día de hoy. En paralelo ejerce la docencia para actores y directores de teatro. Ha realizado también la puesta en escena de numerosos recitales, entre ellos los de Lorita Torres, César Isela, Oscar Cardoso Ocampo, José Ángel Trelles, Antonio Tarrago Ross, Chico Novarro, Rubén Juárez y Laia Blasquez, entre otros. Además es el fundador de la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Como actor ha formado parte del elenco de obras y programas de televisión como Zona de Riesgo, Gerente de Familia, Hola Papi, Sueltos, como Pan Caliente, Las Chicas de Enfrente, Mamitas, Campeones, Toribio Camina para Trás, Cuerpos Perdidos. Como director ha estado al frente de cerca de 100 obras, algunas de ellas como Ojos Traidores, El Camino a la Meca, El Libro de Ruth, Visitando al Señor Green, La Tentación, Algo en Común, El Conventillo de la Paloma, La Discreta Enamorada, El Lindo de Don Diego, Art, Querida Nini, El Mundo de la Flor Verde, Algas para el Cuello, Volando por la Ventana, Amigobios y actualmente La Celosa de Sí Misma. Ha escrito obras como Dale que te Canto, Re que te Juega, Ensalada Mistonga, Burlón y Compadrito y Pirulín Pirulero. Ha recibido premios como El Hace de Oro, El Podestá, El Conex, El Florencio Sánchez, El Margarita Sirgú, El Tablas, El Mercosur, El Raíces, El Trinidad Guevara y El Berenjena de Plata, Además de haber sido declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tomamos un café con Cirilo José Chechile, a quien todos conocemos como Santiago Doria. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, bueno, que veas así, asorado, de todo ese recorrido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y es parte del recorrido, porque si sigo a nombrar todo lo que has hecho durante tu carrera, nos quedamos por la ventera enumerando, ¿no? ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y ves todos esos trabajos que hiciste? Me siento muy feliz, realmente muy feliz, porque he transitado muy alegremente los tiempos que me han tocado vivir, desde mi profesión, desde lo que elegí, y entonces eso hace que realmente uno se sienta satisfecho del camino recorrido, ¿no? halagado, halagado, mimado un poco también por los premios y los reconocimientos. Entonces yo te diría que el saldo es sumamente positivo. Y fíjate que, no obstante eso, yo tuve, mi vida está como marcada en décadas, año más, año menos. O sea, yo nací con las patas en la fuente. A los 10 años vino la revolución de Libertadora, ¿no? De Leonardo, de Aramburu. A los 20 años la revolución de Honganía. 60 Kirchner, a los 70 Macri, y aquí estamos. Ahí, mirá, de 10 en 10, toda la historia de la Argentina. Hoy estás al frente y fundaste la Compañía Argentina de Teatro Clásico. ¿Qué te llevó a armar tu propia compañía? En realidad, no es mi compañía. O sea, empezó todo así. Yo venía de hacer un par de clásicos argentinos muy importantes, como en El Cometillo de la Paloma, y Así es la Vida, y ya había hecho mucho tiempo antes Teatro del Siglo de Oro. Entonces, digo, tendría que hacer una obra del Siglo de Oro, porque hace mucho que no se hace en Buenos Aires. Porque en una época era muy habitual ver obras del Siglo de Oro en Buenos Aires, sobre todo en los veranos, que la municipalidad organizaba teatros de verano. Siempre uno o dos títulos del Siglo de Oro había. Pero ahora yo te diría que lo que va del milenio, o sea, del 2000 hacia acá, salvo raras excepciones, no se ha hecho mucho el Teatro del Siglo de Oro. Entonces digo, habría que volver un poco a eso. Y entonces decido hacer la discreta enamorada de López de Vega. Para ello, armó un elenco, estrenamos en el Centro de la Cooperación, la obra fue un gran éxito de público, de críticas, ganamos premios, yo gané el Hacer de Oro, mejor actriz a Nayo Vino, mejor espectáculo. Bueno, y eso trajo como consecuencia la invitación del Festival Internacional de Almagro para ir al año siguiente del estreno, en el año 2018, con la discreta enamorada. Vamos al Festival de Almagro y en España también fue maravilloso cómo el público recibió el espectáculo. Y bueno, y ahí también me condecoraron con la Vergena de Plata, en la plaza de los Fúcares de Almagro, con todo un honor, como si fuera un embajador del Siglo de Oro. Y al mismo tiempo nos invitan para volver al año siguiente, en el 19, con el lindo don Diego de Agustín Moreto, que se cumplía un aniversario de su fallecimiento, el 350 años. Bueno, entonces nos pusimos a trabajar para hacer un día, pero al mismo tiempo empezamos a decir, ¡epa! Esto que estamos haciendo ya es como una compañía que se está armando de teatro del Siglo de Oro. Porque después apareció la posibilidad también de la celosa de cinisma. Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, ya esto es una compañía argentina de teatro clásico, que es como nos llamaban en España, la compañía argentina de teatro clásico. Y casi sin querer fundamos esto que se llama compañía argentina de teatro clásico, incluso tiene una edición, un libro propio, no está editado, está todavía online, en el Instituto de Teatro, en Cuadernos de Picadero, que ahí están todas nuestras reflexiones sobre nuestro recorrido hasta hoy. Y ahora el 5 de mayo próximo cumple cinco años la compañía argentina de teatro clásico. Y estamos en este momento con la celosa de cinisma y estamos haciendo las tres obras de nuestro repertorio. Es un ciclo del Siglo de Oro. La celosa de cinisma en marzo, el lindo Diego en abril, y la discreta enamorada en mayo. No, perdón, la discreta enamorada en abril y el lindo Diego en mayo. Y la idea es viajar, porque estamos invitados nuevamente, con la celosa en julio a España. Que ya estábamos invitados los años anteriores, pero lo que pasa es que ni en el 20 ni en el 21 se pudo ir por el tema de la pandemia. Entonces, ahora, si se puede, vamos a ver, si las autoridades nos dan una ayudita también para poder ir, que eso es importante, estaremos de nuevo en Almagro con nuestro tercer título, que es la celosa de cinisma. Que es la que vos viste hace poquito, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo es tu proceso de selección a la hora de tener que elegir una obra dentro de todo ese vasto repertorio que existe del teatro clásico del siglo de oro español? Cuando tenés que decir, bueno, este año vamos a hacer esta. Bueno, las obras, la primera fue porque yo había hecho una versión de La Discreta Enamorada hacía muchos años, pero más de 30, en el Jardín Botánico, al aire libre, en esta actividad que se hacía antes que te comentaba, y me quedó un lindo recuerdo. Entonces, por eso elegí La Discreta, porque es una obra que realmente es deliciosa, y después, el lindo Diego fue un poco a pedido de Almagro, y La Celosa de Sí Misma, una pieza que yo ya había trabajado en algún momento también, también fue pedido de Almagro. Es como, de alguna manera, es como intercambiar datos y posibilidades con Almagro, que es nuestra segunda casa, para ver, bueno, en qué, por qué camino podríamos andar. Ahí en este momento yo estoy trabajando con dos piezas, que también son del ciclo de oro, obviamente, una es la Dama Boba de López de Vega, con la cual estuvimos haciendo algunas escenas en el centenario del Cervantes, porque precisamente con la Dama Boba se inauguró el Cervantes. María Guerrero hacía la Dama Boba como inauguró el Cervantes el 5 de septiembre de 1921, con la Dama Boba de López de Vega. Entonces, estoy trabajando sobre una versión de la Dama Boba, y estoy trabajando también sobre una obra de Sor Juan Inés de la Cruz, que se llama Los empeños de una casa. Así que vamos a ver, seguimos armando material, y durante la pandemia hubo algo que fue muy importante. El grupo, a pesar de tener que estar cada uno en su casa, nosotros habíamos comenzado recién con los ensayos de la celosa, pero seguimos trabajando los miércoles y viernes por Zoom con el texto de la celosa, y también en esa etapa, como en el 20, se cumplieron 100 años de Tucuna Funco Mentillo de Bacareza, que es un clásico argentino, hicimos una versión en Zoom de Tucuna Funco Mentillo, y trabajamos mucho en los estudios, digamos, en todo lo que tenía que ver con el siglo de oro, con la métrica, con el verso, con todo lo que tiene que ver con la interpretación del verso, a la hora de pasar una obra del texto al escenario, ¿no? O sea que no nos desconectamos, estuvimos ahí en acción, y eso nos permitió también armar el libro que lo auspició el Instituto Nacional de Teatro, hicimos la presentación del libro por Zoom, a través de la plataforma Argentores, como que seguimos en actividad, y eso nos permitió, ni bien se pudo, romar los ensayos de la celosa, y estrenarla en octubre del año pasado, para retomar ahora, en marzo. Estamos conversando con Santiago Doria, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, el peludio de la zarzuela de Alma de Dios, de José Serrano. José Serrano, sobre». Fuces y Memorias, ¡Gracias! 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 ¿Por qué este tema? Yo lo sé, pero contáselo a la audiencia Porque en la primera obra, en la disqueta enamorada, convoqué a Gaby Goldman para que hiciera música para la pieza En la segunda obra, en El lindo don Diego, la música la hizo Gerardo Gardelín Y en esta tercera oportunidad, como a mí me gusta mucho trabajar en el mano a mano con el músico Digamos, la elaboración de lo musical no me permitía esto mismo, de ir al estudio del músico, probar cosas Entonces opté por escuchar mucha zarzuela y tomar trozos de zarzuela, muy pequeñitos O sea, como un collage, digamos, que va conduciendo la acción durante toda la obra, en distintos momentos Que eso es un trabajo que pude hacer así, aquí en casa, digamos, y después, bueno, ya darlo a compaginar cuando se abrió un poco el mundo Y eso hizo que, a través de esa música azarzuelada, le diera ese toque español a toda la historia La obra, obviamente, tiene adaptaciones Porque no está escrito en el mismo idioma que hablamos hoy en la actualidad Que hablan en España hoy en la actualidad Y menos aún todavía el que hablamos hoy en Argentina ¿Cómo es ese trabajo que llevas adelante de peinar esa obra para llevarla a que sea un poco más actual? Sin tener que cambiar demasiado Porque aparte, se lo aclaramos a la audiencia, está toda escrita en verso Entonces es como un trabajo doble todavía, ¿no? Claro, el primer trabajo de una pieza de estas características es ver, primero, entender de lo que es la métrica Y hay un montón de, estoy en un zoom ahora, por favor Hay un montón de elementos que hacen a lo que tenga que ver con la versificación Entonces, lo que es la redondilla, lo que es el romance, lo que es la ritma, lo que es una cuarteta Entonces, respetando toda esa estructura, que es lo que le da el ritmo a la pieza Hay que estar atento a, por ejemplo, ver la duración Tratar de achicar un poco Porque eran obras que se hacían Y terminaban a 7, 8 de la noche Por lo tanto, las obras del siglo de oro Tienen una duración bastante extensa para lo que es el público de hoy Tiene alguna que otra reiteración que puede uno llegar a resolver Porque tal vez, pienso yo, con ese público bullichoso que tenía Hasta para el autor era necesario, de tanto en tanto en la obra Volver a hablar de algo para seguir con la trama Bueno, uno puede llegar a limpiar reiteraciones Puede también, es decir, por eso hacer lo que se llamarían unas pequeñas sangrías Sacar pedacitos de la obra Pero con el respeto de que no se puede sacar todas las páginas impares O sea, hay que ver con cuidado que no rompas esta décima O que no se destruya esta cuarteta O que realmente sirva el vocablo que estás usando Por ejemplo, para darte un ejemplo En la discreta enamorada La madre le dice No repliques bachillera Bachillera es un término muy antiguo Que es respondona Sabionda Que sabes mucho Entonces, como en otro momento de la pieza López usa la palabra altanera Que de alguna manera tiene que ver con la situación Entonces, aprovecho esa palabra Porque dentro de la métrica Me dice No repliques bachillera Es un autosílago No repliques altanera Es un autosílago Tuve que buscar una palabra Para reemplazar esa Que a la oreja del entendimiento del espectador de hoy Sea más clara Tuve que buscar una palabra para reemplazarla Pero esa palabra tuvo que ser Con la misma cantidad de sílabas De la que había sacado Y con la rima final Porque después tiene que coincidir con otro verso Entonces, ahí está el trabajo de elaboración Que uno hace en soledad Para ya después Cuando tenés totalmente armado eso Con la pieza limpia ya De todo ese tipo de cosas Empezar a trabajar con los actores Y ahí tenés tres planos Por un lado está la métrica Por el otro está el contenido Y por el otro lado está la dramatización La métrica es el verso Que por sí solo suena El contenido es lo que hay adentro del verso Porque en cuatro, cinco, ocho versos Estás diciendo algo Estás contando algo Entonces, lo primero que tenés que trabajar Con el actor es eso Saber qué es lo que se cuenta ahí Entender de lo que se está hablando Entender qué estás diciendo Entonces, cuando entendiste eso Ya lo podés estudiar Y el verso corre solo Y cuando entendiste De qué estás hablando Ahí viene lo que Podríamos llamar la actuación O la dramatización En el sentido de decir Bueno, esto es con enojo O esto es con amor O esto es con rabia Entonces, ahí es donde va apareciendo El significado interno De todo eso que estás diciendo Y el verso te acompaña solo Ya Es como el espectador A vos seguramente Los primeros diez minutos Habrás Te habrá costado entrar un poquito Pero una vez que entraste Te dejaste seducir por el verso Ya empezaste a entender Y ya Es decir Te dejaste acariciar por el verso también Ahora, ¿cuánto te ayudó En todo este trabajo Que explicaste recién Tu tarea de dramaturgo De las obras que escribiste En su momento? Bueno, claro Obviamente esto tiene que ver Con todo lo estudiado De lo que tenga que ver Con el teatro en verso Ya Bueno, yo estuve en España Dos años En el 77 y 78 Ahí aproveché para ver Mucho teatro del siglo de oro Y también para hacer cursos De dramaturgia del siglo de oro Y de teatro en verso Y bueno Y después vino La práctica escénica ¿No? Distintas obras que hice El alcalde de Salamea De Calderón de la Barca O La verdad sospechosa De Alarcón O esta misma Que estoy hablando ahora La discreta de la Morada Que ya las había hecho Con anterioridad O sea Es decir Que el El trabajo en sí mismo Te va dando la experiencia Para después Cuando estás con el actor Poder transmitirle Todo esto Y que el actor También se empiece a interesar De esa otra historia Que es la métrica Que es todo Un 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 área compleja Pero Pero al mismo tiempo Mágica también ¿No? De cómo estos monstruos De la naturaleza Como era Lope Podían escribir Toda una obra Entre Absolutamente En verso Y con Con distintos tipos De verso Es decir Para cada escena Realmente Ingresar al mundo Del teatro En verso Es un camino Sin vuelta Digamos ¿No? Porque Uno Primero Tiene un poco de miedo Pero una vez Que encontró Y sabe De qué se trata Y cómo hacerlo Te seduce totalmente Que es lo que le pasa También al espectador Por eso nuestra misión Como compañía argentina De teatro clásico Que por eso te digo No es mi compañía Yo dirijo la compañía La intención mía Y creo que de todos Es que la compañía argentina De teatro clásico Trascienda Nos trascienda a todos Que Que pueda haber más directores Más actores Que 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 De esa misma razón Nuestra misión Ahora No es solo Formar actores Y directores Para las comedias Del siglo de oro Sino también Formar un público ¿No? Un público Que a lo mejor Puede estar un poco Reacio a esto De ir a ver Teatro en verso Y dejarse seducir Como vos En el sentido De bueno Qué bonito ¿No? Qué lindo esto Epa Si no me hubieran Es decir Me pasa con mucha gente Si no me hubieras invitado Vos En eso no hubiera venido A ver una obra De esta naturaleza Pero realmente Es algo rejuzgado Y eso bueno Eso es muy interesante Estamos Eso es lo que nos agradecen También En Almagro En el festival Porque El festival de Almagro Es un festival internacional El más importante Del siglo de oro Español Y es Una especie De reservorio Del siglo de oro ¿No? Porque ahí llegan Este Elencos de todos los países Bueno En estos últimos años No por la pandemia Pero normalmente Elencos de todos los países De Polonia De los lugares más Es decir Que le parece increíble Que hagan teatro del siglo de oro Y sin embargo Hacen Lope de Vega Sentirso Estamos conversando Con Santiago Doria Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Voces y Memorias No se vayan Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y devederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba ecomedios Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias Conversando con Santiago Doria A su ratito Te preguntaba por el tema de Lo que te había servido Tu trabajo como dramaturgo Para adaptar Las obras del siglo de oro ¿Por qué has escrito tan poco Como dramaturgo? Habiendo Como director has hecho Muchísimas obras También como actor ¿Por qué sos tan poco prolífico En lo que es la Dramaturgia? Porque en realidad Es decir Lo que normalmente se llama Dramaturgo Es decir Que podría ser un Tito Cosa Un Gorostiza Yo soy más autor Digamos Pero bueno Lo que pasa es que Comediógrafo Es una palabra Que liga mucho Al El autor Puede ser un autor De novela El autor Puede ser un autor De cuentos Pero al hablar De dramaturgo Bueno Es un autor Más relacionado Con el teatro Y a mí La dramaturgia Se origina En la dirección O sea Yo A partir de la dirección Me encamino Hacia la dramaturgia Porque En realidad Obras Íntegras Mías No hay tantas Son muy pocas Pero Sí Hay muchísimas Adaptaciones De todas las obras Que he hecho Del teatro del siglo De oro De teatro clásico En general Ya sea De Goldoni O de Por ejemplo De Shakespeare Mismo O sea La adaptación Es lo que te lleva A De alguna manera Ejercitar Esa Esa Mía ¿No? Porque te pone en contacto Con el material Que después Y entonces Ahí es donde el autor Tiene que aparecer Porque Es decir Si bien estás Respetando Al autor Principal Es como que Cuando Pones El pincel Tenés que ponerlo En el lugar justo ¿No? Entonces Por eso Creo que la dirección Es lo que me lleva A la dramaturgia De alguna manera Por eso Tengo más adaptaciones Que obras escritas Dentro De las obras Trabajás muchísimo Con los actores Y te gusta decir Que después Los dejás fluir Que cada uno Ya después Siga Siga su camino Cuando arranca la obra Hablando Recién lo nombraste A Tito Cosa Él decía Que cuando Se estrenaba la obra Ya no iba Porque Se ponía loco Y decía No Acá tengo que modificar Esto Tengo que modificar Lo otro A vos tampoco Te gusta mucho Ver las obras Una vez que se entrena Ahí en primera fila ¿Qué ¿Qué te pasa Cuando Cuando la ves Cuando te toca La tenés que verla Como director? Bueno Lo que pasa Que La función Mía Ya pasa Por dos filtros Que es El de la adaptación Y el de la dirección Entonces cuando llega Al escenario Ya llega Más cocinadita El caso de Tito Es diferente Porque él la entrega Al director Entonces En alguna medida Siempre el director Hace como una recreación Que puede estar Más a gusto O no Del autor Pero Es decir Los hijos No son tus hijos ¿No? O sea Es como que Se te escapa De la mano Ya la entregaste Y bueno Lo que sí Tiene de mágico Para un autor Es todo eso Que escribió En soledad Verlo plasmado Arriba de un escenario ¿No? De repente Ver eso Que imaginó Más allá De que esté Más cerca O más lejos De lo que él imaginó El hecho De verlo plasmado Por los actores Y además Hay algo Que yo siempre digo Que es El novelista Por ejemplo Escribe Para lectores Pero el dramaturgo Escribe Para espectadores Entonces El teatro Se escribe Para ser representado Desde el Chilo de Oro Hasta el teatro moderno Es decir No hay teatro Que se escriba Por escribir Hay una Una frase Este De una obra Cervantina Que dice El actor A la fábula Que es muerta Ha de hacer resucitar Yo No quiero ser Tan despiadado La fábula No está muerta Está dormida Pero en realidad El que hace resucitar El texto dramático Es el actor ¿No? El actor Cuando toma Al autor Y lo pone Arriba de un escenario Por eso te digo El autor teatral El dramaturgo El comediógrafo Escribe Para espectadores Escribe Para que la gente Vaya a verlo Al teatro O sea No escribe Para que la gente Lo lea Por esa misma razón No hay menos lectores Hay pocos lectores De obras de teatro Hay muchos Actores de novelas Por ejemplo Es decir Son más contados La gente Que lee teatro Los teatristas Obviamente Para conocer Y además Para transitar Las obras Pero el público En general Está más ligado Con la lectura De novelas Por ejemplo Que de obras de teatro Y a la hora De trabajar La dirección ¿Cómo? ¿Cuáles son Los puntos En los que te gusta Trabajar En obras Que requieren Una Adaptación Del actor Especial Porque están escritas En verso Si bien la compañía Viene trabajando ya Obras en verso ¿Cómo es ese trabajo Que llevas adelante Para Que el actor Entienda Y que al público Le sea fluido También Este trabajo El trabajo A cualquier otra obra De teatro Que sea Incluso De teatro moderno La clave Está En lo que hablábamos Antes En entender Lo que decís Cuando entendés Lo que decís Ya Lo que decís Y que realmente Entendés Lo que decís Le pasa al personaje Todo lo que hacés Con respecto a una obra En verso Es lo mismo Que hacés una obra En prosa O sea Crear vínculos Entre los personajes Pensar Qué es lo que están haciendo Cuando no están en escena Revisar Qué les está pasando En cada acción Ver la línea Del personaje Desde que empieza Hasta que termina la obra Qué pasó antes De que empiece La obra en sí misma Qué puede llegar A pasar después Es decir Todos esos trabajos Que consolidan Una puesta en escena Hacen que Pueda hacerse En verso O en prosa ¿Y cuánto Te ha sido De utilidad Toda tu Larga trayectoria Como actor A la hora De tener que Ponerte del otro lado Y poder explicarle Y trabajar con los actores Para que Lleven adelante Lo que vos le pedís Creo que mucho O sea Yo digo Siempre que hay Un director práctico Y un director teórico El director práctico Es el que Fue o es actor Que de alguna manera Está hablando Con el actor De igual a igual El director teórico Es el que tiene Menos transitado El escenario Como actor Entonces Está mirando la cosa Un poco desde afuera Los dos pueden obtener Hermosos resultados Tanto desde el vínculo Actoral Como desde el trabajo De cada personaje Como desde la puesta De escena en general Pero siempre El director práctico O sea El que es actor O trabaja de actor O trabajó de actor Tiene esa Esa posibilidad De conectarse Con el actor Desde otro lugar ¿No? Es decir Hablar Del mismo idioma Del mismo lenguaje Estamos conversando Con Santiago Doria Vamos a escuchar El segundo tema Que eligió para esta noche De Voces y Memorias Los Ejecutivos En la voz de Marielena Walsh El mundo Nunca ha sido Para todo el mundo Mas hoy Al parecer Es de un señor Que en una Escalerita De aeropuerto Cultiva un maletín Pero ninguna Flor Sonriente Y afeitado Para siempre Trajina Para darnos La ilusión De un cielo En tecnicolor Donde muy poquitos Aprendan A jugar Al gol Ay que vivos Son los ejecutivos Que vivos Que vivos Que son Del sillón Al avión Del avión Al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además Tienen La sartén La sartén Por el mango Y el mango También El mundo Siempre fue De los que están Arriba Pero hoy Es de un señor En ascensor A quien Podemos ver En las revistas Cortando El bacalao Con aire Triunfado Lo come Para darnos El ejemplo De rendimiento Máximo Y confort Digiere Por teléfono Y después Nos vende Con ciencias Los curas De robos Ay que vivos Son los ejecutivos Que vivos Que son Del sillón Al avión Del avión Al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además Tienen La sartén La sartén Por el mango Y el mango También El mundo Siempre fue De algunos Escuchábamos a María Elena Walsh En su tema Los ejecutivos Tema que eligió Santiago Doria Para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema? Porque María Elena la adoro Y cuando Me dijiste Elegí temas Yo Claro Soy enamorado de la música En general De la cumbia De Mozart Es decir Recorriendo todo lo que quieras Tal vez que el rock Sea No 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 me atrape tanto Pero bueno Entonces Dije Y una canción De María Elena Tiene que haber Se me ocurrieron Dos o tres Y dije No Pero esta es muy melanco Algo como más pícaro Más divertido Y entonces Digo Esta Que siempre Constantemente Está de moda Que eso hace De María Elena Un clásico Y que hace De todos los clásicos Un clásico Que hagas Cuando lo hagas Siempre nos estén diciendo algo Eso podemos hablar De Tirso Podemos hablar De Lope De los antiguos clásicos O de los clásicos modernos Como María Elena Que ya es un clásico Y los ejecutivos Es un tema Que nos sigue diciendo Cosas todos los días Durante muchos años Te desempeñaste Como actor Antes incluso De ser director Incluso algún Tiempo en paralelo ¿Extrañás la actuación? No No En realidad no Lo que tuve La suerte Es Desde que no Piso el escenario Por decirlo así Que hace muchos años Es haber hecho televisión Con frecuencia Igual hace bastante tiempo Que no hago televisión Pero Eso alimentaba Mi vocación De actor ¿No? Y de alguna manera Este Creo que Uno cuando Cuando Está dirigiendo No es porque Haga Haga el personaje Ni mucho menos Que tiene que hacer el actor Pero Es como que Estás transitando De la mano del actor También cada uno De los personajes El hecho de No estar ante público Hace que de pronto Eso sí Tal vez lo extrañes ¿No? Hacer una función O sea El hecho teatral El actor Con el público Y adelante Esa Esa cosa Sin red ¿Y cuál es la sensación Que tenés Cuando Cuando ves plasmada Una obra en el escenario? ¿Qué te pasa? Eso es muy lindo Eso es muy lindo Sobre todo Porque también El trabajo del director Es un trabajo En soledad Uno imagina Si bien después Es un trabajo colectivo Cuando estás trabajando Con los actores Para llegar al trabajo Con los actores Tenés que imaginar Bueno ¿Qué quiero De la puesta en escena? ¿Cómo la quiero? Simple Más Complicada Más Coreográfica O sea ¿Cómo se van a mover? Verlos Imaginarte Es decir ¿Por dónde salen? ¿Por dónde entran? ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Qué dicen? ¿Cómo van a estar vestidos? Todo eso Lo vas Bocetando Desde casi La soledad ¿No? Y después Lo vas transmitiendo A todo el equipo Y armando Eso Pero aquello Que pensaste Alguna vez Entre crear Cuando lo ves ahí Es como Que realmente Sentís una satisfacción Muy grande Yo casi siempre Me siento En las últimas filas Por atrás Porque Me gusta ver El espectáculo En su totalidad O sea Cuando yo trabajo Con los actores Trabajo arriba Del escenario Pero una vez Que Empieza ya la función Y le saco la red A los actores Quiero irme atrás Porque ya El hecho teatral No le pertenece Solo al escenario Le pertenece También a la platea Es decir Ahí se produce realmente El hecho teatral Cuando el actor Está ante el público Entonces Yo veo El conjunto Del hecho teatral El actor Y el público Ya sea El actor A través de la risa El actor A través del silencio El actor El público A través del aplauso El público A través de la risa El público A través del silencio Cómo Cómo se comunica Los actores Con el público Y los espectadores Con los actores Eso es lo que me conmueve Realmente O de pronto El comentario En la platea Por ese teatro A veces popular Donde la gente Está metida Arriba del escenario Aunque esté sentada Adentro de la platea Y eso es un Un hecho Que me resulta Muy mágico Cuando ya La obra Está Siendo representada Hoy Sos fundamentalmente Director de teatro Hablamos antes De tu paso También como Como actor En tus comienzos Fuiste Maestro Profesor de secundaria Incluso Incursionaste En el estudio En el derecho Y en la filosofía Y letras Pero ¿Con qué soñaba Ese chico De 10 años Que fundaba El club Floresta Juniors Ahí en el Zaguán De su casa ¿Con qué soñaba De grande De hacer Cuando fuera grande? Anduviste cuchicheando Por todas Las partes Sabés de todo Porque El club Floresta Juniors Mira Creo que Con la actuación Y con el teatro En realidad En ese momento Tal vez con la actuación Y después Me copó la dirección Y en realidad Es todo Porque ahora Soy actor Y soy autor Y fui titiritero Mucho tiempo Y lo sigo siendo Porque aprendí Todas las técnicas Todo lo que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Es como que Tenía un atractivo Ya en ese momento Seguramente Y eso después Se fue Yo me acuerdo De ser Un adolescente Y estar Por los bares De En la Plaza Congreso Había prácticamente Un bar En cada esquina Y En cada uno De esos bares Había prácticamente También Un sótano En cada bar Y en esos sótanos De cada bar Solían Ensayar Lo que en esa época Eran teatros vocacionales Y yo Teniendo 14 15 años Me iba A esos lugares Me iba A esos sótanos Me metía Entre la gente Más grande Y me vinculaba Y ayudaba A apuntar A barrera Lo que viniera Porque me Me atrapaba La gente De teatro Me atrapaba La gente Del espectáculo Y a partir de ahí Bueno Después empecé A estudiar Y a conocer Y a Y a transitar Todo esto Que Que Es Mi Profesión Mi Mi vida ¿Y qué pasó Cuando Volviste De la Colimba Y le dijiste A tus padres Que Decidías Dedicarte al teatro Y largabas Las Carreras Universitarias Que habías Empezado A estudiar Sabés Todo No sé Si leíste Mucho O hablaste Con mi analista No sé Pero bueno Eso también Este Claro Realmente Yo ya Antes de la Colimba Había estudiado Teatro Hacía teatro Pero También Estaba Estuve Un tiempo En abogacía Un tiempo En filosofía Y letras Que era lo que más Me conectaba Con el teatro Pero cuando Voy a la Colimba Ya pensando Allá Siempre digo Hablando con Dios Detrás de la Montaña Dije Mi vida Es el teatro Y entonces Mandé una carta Cuando vuelva Dije Cuando vuelva A Buenos Aires Al terminar La Colimba Voy a hacer El teatro Un estilo De vida Voy a dedicar Un dicho Bueno Ese chico En la montaña El frío Dice disparate Se está acá No digamos nada Dejémoslo ahí De acá Que vuelva Se le va a pasar Pero efectivamente Volví No se me pasó Le di para adelante Y bueno Ahí es donde Los Los familiares Los más directos Tu madre Tu madre Tus tías Tus tíos Siempre Siempre Esos familiares Esos familiares Directos Quieren Quieren De alguna manera Tu felicidad O sea Cuando te dicen No La carrera Actoral Es muy Vesgosa Lo que están Haciendo No es Negándote La carrera Sino Que realmente Te está advirtiendo Pero Cuando ven Que realmente Empezás A lucirte Un poco O a Encontrar Tu camino En lo que Te hace feliz Ahí ellos También Seguramente Si son buena Gente Se sienten Felices Ellos Entonces yo Siempre digo Mis tías Estaban preparando La franelita Para lustrar La chapa De abogado Pero bueno Un día Dejaron la franelita Agarraron Una tijerita Y empezaron A recortar Cada vez Que mi nombre Salía en el diario De alguna manera Estaban Contentas Con Con el resultado De lo que yo había elegido En En qué momento Te sentiste actor Porque A los 20 Trabajabas de mozo A los 25 De vendedor de anticuario Pero en En qué momento Realmente dijiste Soy actor Siempre Siempre Todas las demás Actividades Tenían que ver Con lo paralelo Lo que me daba De comer Lo que me daba Para mantenerme en serio Lo otro Bueno Mi primer Cobro Como actor Fue Si no me equivoco En el año 67 Con Unas funciones Que hacíamos Para escuelas Del sí Del sí De las niñas De moratín Dirigido Por un actor Y director En esa época Se llamaba Mario Justi Ahí tuve Mi primer Paperito Para ir a actores A cobrar Que en ese momento La asociación De actores Funcionaba En el primer piso De lo que es hoy La casa del teatro Ahí en el primer piso Funcionaba la asociación De actores Después al tiempo Se compró Alcina Y funciona En la calle Alcina Pero bueno En el año 67 Compré por primera vez Por trabajar Y Y bueno Y después Todas las otras cosas Que hacía Paralelas A la actuación Tenían que ver Con el hecho De bueno Poder mantenerme En las dos cosas Pero Sin perder de vista En la actuación Y lo que era el teatro Y lo que era el mundo Del espectáculo Santiago Dorian Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Voces y Memorias Fue realmente Un gratísimo placer El haber conversado contigo Para mí también Fue Y realmente Un abrazo grande Y Nos estamos viendo En presencial O en otro Zoom O como sea Gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Javier Martínez Y Gerardo Subirana Nos vemos La próxima semana Chao Transferirle plata A un amigo Desde la app Galicia Está Regio Lo que no está Regio Es hacer con un cementerio Y que te respondan ECO Deja descansar en paz Transferir plata Desde la app Galicia Hacela fácil Hacete Galicia Te invitamos a BancoGalicia Yo estudié En la escuela técnica Número 35 Y a través de eso Pude ingresar al autódromo En la ciudad de Buenos Aires Todo lo que uno estudia Y trabaja Termina dando a su fruto Tu sueño Puede ser tu realidad Hacer prácticas educativas En la ciudad Es una realidad Conoce más Más en buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Somos PAE Líder global de energía Ofrecemos productos y servicios A la industria Y estaciones de servicio Nuestra producción de petróleo y gas Abastece al mercado local Y al de exportación Producimos combustibles De máxima calidad En la refinería Más moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía para la industria VOY es la primera red De estaciones de servicio Low cost del país Y nació en Junín VOY es energía accesible Energía posible Energía de calidad Pasá por VOY En Avenida San Martín Y General Paz Y cargá combustible Al mejor precio Para más información Ingresá a www.voiconenergia.com Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En